Súplicas de Angustia Segunda súplica de angustia Son oraciones de reparación al agonizante Jesucristo En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hijo mío, por amor a ti, yo ofrecí mi cuerpo como sacrificio vivo, pan de vida para los hombres. Mi sangre es preciosa bebida, la bebida de los ángeles celestiales, amorosamente dada a los hombres. Hijo mío, yo permanezco en el sacramento del amor, esperando por ti, pacientemente en el tabernáculo, en donde estoy prisionero por ti. Raras veces te acercas a mí, porque no recuerdas que estoy en prisión por ti. Hijo mío, mi agonía es grande cuando veo la fragilidad, negligencia y abandono con que tú te acercas a la Santísima Trinidad, cuya presencia ocupa el Santo Santuario. Yo estoy aquí, hijo mío, estoy aquí en plenitud. Teme la presencia de tu Dios. Hijo mío, Dios mío, ¿sabes lo que yo sufro cuando entro en el Santuario de tu corazón a través de la Santa Comunión? Tus pecados me atan y golpean sin misericordia. Tu corazón no hay nadie para consolarme. Después de flagelarme duramente, me tiras afuera y aseguras la puerta de tu corazón con iniquidad. Esto es lo que tú me haces con tu vida pecadora. Yo soy el pan de vida para todos los hombres que me reciben en estado de santidad. Yo vengo para darte vida, no muerte. Limpia las iniquidades de tu corazón. Abre la puerta de tu corazón a mí. Haz de tu corazón un tabernáculo de consolación para mí. Hijo, puedo vivir en tu Santuario de una comunión hasta la siguiente. Dame la bienvenida. Dame la bienvenida, hijo mío. Todos los que me dan la bienvenida, dan la bienvenida también a mi Padre y al Espíritu Santo que vive en mí. Todos los que me rechazan, rechazan la Santísima Trinidad. Hijos míos, aun si todos me rechazan, haz de tu corazón un tabernáculo para mi consolación. Yo soy el agonizante Jesucristo, llamándote para que regreses. Se guarda un momento de silencio. Dios mío, Dios mío, creo firmemente con todo mi corazón. Sinceramente tengo esperanza y confío en ti. Te adoraré a ti solamente, para siempre. Me postro a tus pies con verdadero arrepentimiento y amor. Te pido perdón por quienes no creen y no quieren creer. Asimismo, por quienes no adoran y no quieren adorar, y por quienes te crucificaron y te están crucificando diariamente. Querido Jesús, te consolaré toda mi vida. Padre eterno, que el conocimiento de la pasión de Cristo ayude al corazón del hombre a regresar a Dios, cuando todo falta menos la gracia de Dios, que seamos solamente tuyos, Señor. Que conozcamos los dolores que te causamos a ti, Señor, por ir en contra de tu santa voluntad. Que sintamos como tú sientes, Señor, que oremos como tú oras, Señor. Que sintamos como tú sientes, Señor, queremos vivir para ti. Oremos. Oh Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, te ofrezco el Verbo hecho carne, Jesucristo, su carne cubierta con llagas y sangre, su agonía en el huerto, su flagelación, su coronación con espinas, su repudio, su condenación, su crucifixión y muerte, junto con todos los sufrimientos de su santa iglesia y la sangre de los mártires, en reparación por mis pecados y los del mundo entero. Agonizante Jesús, yo te ofrezco mi corazón para ser unido a tu corazón agonizante como soporte de tu agonía. Jesús, yo deseo estar en agonía contigo para así apresurar tu reino glorioso de paz. Amén.